Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Sahel. Quiero también ofrecer el agradecimiento a LACNIT por la invitación que me ha dado para la presentación de esta ponencia. Es el resultado de un trabajo de investigación, de esfuerzo y el mensaje es que aprovechen esta información, al igual que las exposiciones que han hecho los oradores anteriores. Un saludo a la TIF. Muy excelente su presentación, lo mismo que Eduardo. Entonces, de nuevo, reitero mi agradecimiento a la TIF por esta invitación y, por supuesto, extiendo un saludo a toda la comunidad que está presente y a la que nos sigue por el streaming, incluida mi familia en Bogotá. Bueno, entonces, cuando hablamos de estrategias de enrutamiento escalable, básicamente le he dado este título porque realmente hay una preocupación, hay un problema muy grande y es con respecto al crecimiento de la tabla de enrutamiento. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que han impactado el crecimiento de esta tabla y, por supuesto, qué soluciones podemos encontrar. Aquí podemos visualizar el resultado de interrupciones de muchas compañías de presencia internacional, de presencia global, compañías como Level Twin, Office 365, AT&T. Aquí al final de la diapositiva está la fuente, es una página que nos muestra las interrupciones, los diferentes servicios de las compañías que tienen presencia global. Entonces, este es un excelente ejercicio que podemos desarrollarlo, que podemos ejecutarlo para encontrar muy seguramente algunos de estos son proveedores nuestros, de nuestras compañías o nuestro tráfico puede ser que esté cruzando por las redes de estos operadores. Entonces, aquí lo importante es resaltar que estas interrupciones obedecen fundamentalmente a problemas de conexión, a problemas de enrutamiento. Entonces, el caso puntual de Office 365, que sabemos que es la suite ofimática para desarrollar documentos, hojas de cálculo a través de forma online. Entonces, aún así tiene sus inconvenientes, depende de las conexiones y, por supuesto, parte de esas interrupciones obedecen al crecimiento de esa tabla de enrutamiento, como lo vimos en una diapositiva. En el día de ayer, el 14 de agosto del año pasado, hubo bastantes servicios que fueron interrumpidos, dado que se desbordó la capacidad de la memoria CAM en muchos enrutadores, muchos routers de CORE. Entonces, aquí hay unos estadísticos interesantes y nos muestran cuáles son las tendencias de cómo va creciendo esa tabla de enrutamiento. Bueno, aquí hablo en términos generales y cuando digo que tabla de enrutamiento, en realidad estamos hablando del Forward Information Base, que es la base de información de reenvío que utilizan los enrutadores en su plano de datos, es decir, que copian, toman una copia de la tabla de enrutamiento que está en el plano de control y lo llevan al plano de datos para hacer una conmutación mucho más rápida. Entonces, fíjense aquí, aquí tenemos datos como que en el 2006 el número de entradas en esta tabla de enrutamiento llegó a las 200 mil entradas. Para el año 2012 se duplicó esta cantidad de entradas en esa tabla de enrutamiento, es decir, llegó a las 400 mil entradas. Y ya vemos que en el año 2016 ya ha superado las 600 mil entradas. Eso quiere decir que tiene un crecimiento exponencial y que se ha triplicado ese número de entradas en la tabla de enrutamiento. Hay unos modelos matemáticos y parte de mi presentación estaba alrededor de ese modelo matemático. Desafortunadamente no pudimos hacer la tarea, pero simplemente entonces aprovecho aquí para decirles el mensaje y es que utilicen modelos de crecimiento exponencial para calcular cuál va a ser la velocidad del crecimiento de esa tabla de enrutamiento. Es decir, que con un modelo de crecimiento exponencial ustedes pueden calcular y predecir en cuántos años mi tabla de enrutamiento va a llegar al millón de entradas. ¿Para qué me sirve esa información? Esa información es muy relevante, es muy clave, sobre todo para los ISP dentro de sus procesos de compra de equipos. De esa manera pueden decir, ah bueno, si la tabla de enrutamiento crece, se duplica más bien en seis años, entonces también vemos que se triplica en aproximadamente diez años. Entonces, a partir de esa información clave puedo tener una aproximación y puedo tener mejores decisiones de compras. Entonces, como les decía, hay modelos matemáticos de crecimiento exponencial aplicado al crecimiento de la población que lo podemos aplicar perfectamente acá. Entonces, a través de una ecuación diferencial y la respectiva solución, encuentra que para el 2020, a mediados del 2020, vamos a tener un millón de entradas en la tabla de enrutamiento. ¿Listo? Entonces, la ecuación es sencilla. Es una ecuación exponencial con K a la T, donde se despeja simplemente T y se calcula la cantidad de años. Simplemente, para que sea un poco más cuidadoso, buscar modelos de crecimiento exponencial, lo aplican a esta tabla de enrutamiento y ahí pueden tener excelentes datos. Ternary Content Addressable Memory, memoria de contenido direccionable ternaria. Esta es una memoria clave en dispositivos de conmutación. Hablo de dispositivos de conmutación a nivel de capa 2 y a nivel de capa 3. Conmutación a nivel de direcciones MAC, conmutación a nivel de capa de red. Características de esta memoria extremadamente costosa. Fabricar este tipo de memoria es muy complicado. Pues, obviamente, quienes utilizan este tipo de memoria, compañías que realmente quieren que ese proceso de conmutación de paquetes sea de altísima velocidad. Entonces, vamos a encontrarlos en switches o routers de core, donde la conmutación de paquetes debe ser de altísima velocidad. Es una memoria muy costosa, es una memoria de altísima velocidad y, por supuesto, es una memoria que disipa demasiado calor. Entonces, veíamos ayer y hace un momento también les había comentado que en el 2014 hubo una interrupción o hubo una ralentización en el envío de paquetes porque esta memoria CAM llegó a su límite. Su límite era de 512K, 512 mil entradas en la tabla de enrutamiento. Entonces, ese es el valor predeterminado con el que vienen configuradas estas memorias. Entonces, para los administradores que no estuvieron pendientes, pues, por supuesto, tuvieron problemas en esa situación. El siguiente milestone es cuando llegue a el millón 48 mil entradas en la tabla de enrutamiento. Entonces, ya en el mercado se pueden conseguir dispositivos donde el fabricante le dice, mi dispositivo le ofrece tanta cantidad de memoria CAM y puede soportar hasta tantos millones o hasta tanta cantidad de entradas en esa tabla de enrutamiento. Entonces, esta memoria es muy clave. Fíjense, fíjense que cuando se llega al límite de la memoria CAM, entonces lo que hace el sistema operativo es enviarlo a la CPU. La CAM funciona de la siguiente manera, o mejor, tomemos como referencia el funcionamiento de una memoria RAM. ¿Cómo funciona una memoria RAM? Simplemente el sistema operativo le dice, esta es la dirección del registro, dígame, tráigame los datos que están en ese registro. Esa es la forma como funciona una memoria RAM. Y por supuesto, pues, es mucho más económica, pero tiene la desventaja que es mucho más lenta. El sistema operativo le dice, esta es la dirección, tráigame los datos. La memoria CAM tiene un funcionamiento totalmente diferente. Tiene los datos y lo que hace es buscar la dirección donde está esa información. Cuando nos dicen Ternary, nos están diciendo que es una memoria de tres estados. La memoria que utilizan los switches de capa 2, que basan sus decisiones con respecto a las direcciones MAC, es una binary CAM, es decir, una memoria CAM de dos estados. Solamente les interesa un uno, buscan unos y ceros dentro de los registros de la memoria. Aquí la Ternary tiene tres estados, un estado uno, un estado cero y un estado, un tercer estado X o simplemente Donker. No se preocupe. ¿Cómo lo hemos reflejado? Les decía que en la memoria CAM lo que hace es comparar los datos o a partir de los datos, no de una dirección como en la RAM, sino esos datos. Supongamos, supongamos una dirección IP. Sabemos que la longitud de prefijo en una tabla de enrutamiento, ¿qué nos define? ¿Cuál es el propósito? Buscar la mayor coincidencia, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la máscara o la longitud del prefijo. En un host o en un equipo terminal, la máscara me va a decir cuáles deben ser las coincidencias. Para el caso puntual del funcionamiento de la memoria CAM en un router, busca la parte, la porción que corresponde a la que está definida por la longitud del prefijo y la parte del ID de interfaz o simplemente el identificador de host, pues no lo va a tener en cuenta. Ese es el tree state o ese es el estado Donker que utiliza la memoria Ternary CAM. Entonces, ¿qué pasa cuando se llega al desborde de esta memoria? Sencillamente pasa al plano, lo manda más bien esas operaciones, esas búsquedas de mayor coincidencia a la CPU. ¿Qué implica que se vayan estos procesos a la CPU? Sencillamente, si estamos frente a un procesador de 32 bits, procesar una dirección IP versión 4, pues le tomará un ciclo de reloj. Entonces, si es un procesador de 64 bits, que ya es lo común, pues aún cuando sea una dirección IP versión 6, le tomará dos ciclos de reloj. Eso relentiza cualquier sistema y eso debe hacerlo por cada paquete. Entonces, la magia de esta memoria, no estoy vendiéndola, por supuesto, es que todo en un solo ciclo de reloj hace el barrido de toda la tabla de enrutamiento. Esa es la magia y por eso es que es muy costosa y por eso es que disipa demasiado calor. Bueno, les decía que de manera predeterminada los fabricantes asignan cierta cantidad de memoria K. ¿Cuáles son los procesos que están afectados o cuáles son los procesos a los cuales se les asigna cierta cantidad de memoria K? Todo lo que tiene que ver con routing, enrutamiento, todo lo que tiene que ver con quality of service, calidad de servicio, todo lo que tiene que ver con políticas de enrutamiento, todo lo que tiene que ver con listas de control de acceso. Esos procesos en los cuales se basan en una coincidencia son enviados a la memoria K, porque son procesos que se necesitan que se evalúen, que se tomen decisiones en un tiempo extremadamente rápido. De acuerdo a los datos se calcula más o menos, se llega a la conclusión de que una memoria K puede estar procesando datos del orden de los 20 nanosegundos. Es un tiempo extremadamente rápido. Entonces, de manera predeterminada estos procesos, estos servicios tienen asignada una memoria, una cantidad de memoria. Si no se tienen en cuenta esos espacios, pues puedo tener problemas de caídas en mis sistemas. Algunos fabricantes permiten, dan la flexibilidad de que como administrador pueda configurar parte de esos parámetros. Entonces, un truco, un recurso es quitarle a IP versión 6 espacio. Fíjense que IP versión 6 puede soportar hasta 128 mil direcciones de IP versión 6. Pero sabemos que las direcciones IP versión 6 son cuatro veces más grandes que las direcciones IP versión 4. Si remitimos aquí a la gráfica, fijémonos que en estos momentos estas gráficas fueron tomadas en el día de ayer. Nos muestran, nos indican que en el 2016 apenas vamos con 30 mil entradas. Estoy hablando de que estas gráficas fueron tomadas de un router que pertenece a X sistema autónomo. Esto es lo que están manejando muchos enrutadores de core. Entonces, fíjense que para un sistema, pues por un lado tiene que procesar, tiene que tratar con 600 mil direcciones. A eso hay que sumarle las 30 mil que en última serían 120 mil direcciones IP versión 4, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que el enrutador o por lo menos sus recursos de capacidad de memoria tienen que considerar la existencia de más de 700 mil direcciones. Bueno, muy bien. Entonces, respecto a esta parte, se permite configurar, pero hay un precio, no hay nada gratis en esta vida, todo tiene su precio. Si yo quiero robarle a IP versión 6 CAN para asignársela al proceso de IP versión 4, pues lo puedo hacer, pero con el costo de que debo reiniciar mi dispositivo. Y reiniciar un dispositivo con más de 600 mil entradas realmente no va a ser muy práctico. Otro problema… Perdón, tenemos máximo cuatro minutos. ¿Cuánto queda? Cuatro minutos máximo. Otro problema que está afectando la parte del crecimiento de la tabla exponencial, perdón, de la tabla de enrutamiento es la ingeniería de tráfico. ¿En qué consiste la ingeniería de tráfico? Pues básicamente la capacidad que tiene un proveedor de decir por qué camino deben coger los paquetes, hay compañías que necesitan que su tráfico no pase por ciertas redes o simplemente le garantiza, le ofrece la posibilidad de que por esta ruta va a tener tiempos muy mínimos, va a tener un mejor ancho de banda o va a tener una red menos congestionada. Entonces, son políticas de enrutamiento que el operador puede ofrecerle a sus clientes. Esto también ha empujado al crecimiento de la tabla de enrutamiento. Otro elemento que nos está afectando ese crecimiento es el multihoming, entendido como la posibilidad de utilizar varios ISPs o varios canales con el mismo ISP para salir a otras redes, para salir a internet. Muchas compañías tienen el factor de redundancia, de conexión redundante es crítico. Entonces, el multihoming, pues obviamente eso implica que también ayude, que empuje a que crezca esa tabla de enrutamiento. ¿Y cómo se da? Porque simplemente ya los clientes han visto, ya saben que ellos pueden pedir directamente una dirección o un bloque de direcciones a un RIR. Ya no tienen que directamente irse al ISP para pedir ese bloque de direcciones, van directamente al RIR, piden su bloque de direcciones, Entonces, contratan un ISP, señor ISP, este es mi bloque de direcciones, necesito tener visibilidad, por favor, anuncie, anuncieme estos prefijos. Por supuesto, el ISP va a quedar amarrado porque ya no va a poder hacer un resumen, no va a poder hacer una agregación de prefijo y eso hace que comience a crecer significativamente la tabla de enrutamiento. Por supuesto, para todo hay solución, ¿no? Pero no siempre es el común denominador. ¿Comprano se solucionan los problemas? Un minuto. Bueno, una compañía puede tener mucho dinero, sin embargo, no siempre van a ser el caso para todas las compañías, entonces hay que saber gestionar, administrar los recursos. La IRTF, por supuesto, de la mano con la Fuerza de Tarea de Investigación de Internet, la IRTF, han venido desarrollando algunos protocolos, algunas iniciativas con el propósito de darle una solución paliativa a estos problemas de la tabla de enrutamiento. Entonces, encontramos Streaming Control Transmission Protocol. Cada uno de estos temas implica básicamente una discusión mucho más extensa, pero en términos generales con Streaming Control Transmission Protocol yo puedo hacer multihoming, pero a nivel de capa de transporte, no puedo hacerlo a nivel de capa de red. HIP y SHIM o SHIM, 6, son otras iniciativas que corresponden a grupos de trabajo, pero que en estos momentos ya fueron cerrados esos grupos de trabajo. Definitivamente, revisando la documentación, los papers, la solución parece ser que es LISPE. Entonces, ya por términos de tiempo no puedo explicarles más. El mensaje es, revisen muy bien este protocolo. Hace aproximadamente a mediados del mes de marzo se colocaron alrededor de unos 15 RFCs de modo experimental en la IRTF, donde se describe todo el comportamiento, todo el funcionamiento, toda la parte de seguridad de LISPE. LISPE simplemente es un protocolo de enrutamiento que lo que hace es mapear una dirección que puede ser en cualquiera de los sabores, una IP versión 4 contra IP versión 4, IP versión 6. Lo que he podido llegar a concluir es que definitivamente LISPE sí es una solución que ha sido pensada para contener el problema de crecimiento de la tabla de enrutamiento. El mensaje es revísenlo, hagan sus pruebas. Ya Facebook lo está implementando, Google lo está implementando. Hay varios fabricantes, incluso Android para sus redes móviles también está implementando LISPE. Hay también iniciativas en cuanto a lo que tiene que ver con las redes definidas por software, con lo que tiene que ver la virtualización de funciones de red. Muchas gracias a todos, muy amables y hasta una próxima oportunidad.